¡Suscríbete al canal! De acuerdo con el gobierno de la ciudad, existen aproximadamente 11 mil postes y botones de pánico en las diferentes alcaldías, pero... Los postes no son de mucha ayuda aquí. ¿Por qué no son de mucha ayuda? Porque para empezar, el botón de pánico no sirve, o más bien ese poste que está allá no tiene botón de pánico y aparte las cámaras no toman toma, o sea, no sirven tampoco. Desde fondo, yo creo que es buena la intención que tuvo el gobierno al ponernos las cámaras. El detalle es que ya los han dejado descuidados y todo eso. Ese no tiene botón de pánico. Si usted tiene planeado solicitar algún tipo de emergencia en los próximos días, procure que no sea en la calle Unión, en la colonia popular Santa Teresa de la alcaldía Tlalpan, porque se va a encontrar con la sorpresa de que no hay botones, o si los hay, posiblemente no sirvan. Mientras tanto, nosotros seguiremos urbaneando por las calles de nuestro bello México. A quien corresponda. Hoca, hoca. CC por Antarctica Films Argentina